ha hecho el level del goku black y muy buenas gente como estáis bienvenidos nuevo vídeo dragon ball fighters hoy tenemos un brave contra guagua brave ya he estado varias veces por el canal ya lo conocéis vale bueno y guagua ha venido alguna vez al canal alguna vez ha venido el guagua también vale pero eso no me interesa me interesa el break que lleva el gotem que me encanta el gotem vale el gotem es un personaje que debería de estar en todos los juegos ojalá metan en el teken al gotem vale bien tocado bien tocado ahí estamos tenemos a brave dándole unas tortitas e opa 2h 2 a guagua vale tú no serás no te habrás convertido en el gaha y no yo entiendo entiendo que te dé rabia el jiren vale entiendo que te dé rabia a ver si un día te pillo a ver si un día te pillo por el online a ver si te pillo por el online con con el jiren y con el 17 vale que entonces vas a decir para qué cojones juego yo al juego este de mierda que buen combo que buen combo precioso no eso no entra entiendo por qué ha fallado vale creo que buena buena relación queréis que os explique por qué ha fallado porque ha hecho el level del goku black ah se fumó cinco porros ha hecho el level de goku black pensando sea demasiado tarde quiero decir vale porque se pensaba que el del vegeta mataba y cuando ha terminado el level del vegeta ya ha visto que no mataba hecho y el del goku pero ya era demasiado tarde vale eso nos ha pasado a todos estamos porque la explosión no dejaba ver la salud del otro bueno toma vale bien respetado buscaba ese grab pero no estabas preparado por cierto breve en problemas breve en problemas vamos a ver estamos precioso nivel 3 vámonos oye vaya clasheo guapo eh estoy pensando la hora vaya me no te lo has visto está oxidado vaya vaya clasheo vaya clasheo guapo a ver eso no se lo ha visto lo del janemba porque eso no se lo ve nadie vale porque eso es un 50 50 tienes que adivinar y ya está si acertaste con la palanca pues bien si no acertaste pues te comes una buena pues eso como lo que se está comiendo el janemba bonito reyam madre mía el 5m que se ha zampado ajá muy buena bueno y buen daño eh se viene el sparking se viene el sparking va a intentar baitear pero brave está atento brave está atento uh temeo temeo si señor brave este tío le sabe ahí estamos ahí estamos guagua se queda solo con el goku amarillo vamos a ver cuatro barras es el goku del guagua no es el de artorias es el del guagua aire aire fantástico aire aire fantástico pero cuidado llega el janemba eh vamos con sparking también os digo también os digo ese janemba está aún open el guagua te abre con el goku ese y te mata os lo digo eh os lo digo ajá 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 como opa buen reflejo oh es una mierda es una mierda es como el 2H del broly es una mierda jajaja y de nuevo 50-50 tiene que tener cuidado guagua tiene que tener cuidado no se lo puede tirar a lo loco a lo loco no ahí está ajá capón de nuevo positivo bunny superdad directo buenísima se fumó 3 canutos está muy lejos claro está muy lejos no entra ajá 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 suelto si señor primera para brave con ese con ese janemba bien fresh eh muy 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 bueno brave se lleva la primera amigos se lleva la primera el guaguita ha estado ha estado cerca pero no ha podido ser también os digo mirad el equipo de uno y el equipo de otro eh goten jiren claro claro que te lo pones toma ahí estamos te voy a decir una cosa no te ha querido todear porque no ha querido porque eso hubiera podido ser un to ajá ay demasiado pronto el guagua está enfadado el guagua está enfadado ahí lo tenemos lo va a hacer adivinar no porque no vale ajá madre de dios algo tiene que tener le acaba de chiflar medio tubo en dos mierdas guagua no se esperaba esto amigos guagua no se esperaba esto este rival está bien duro vale buen cambio bueno que bonito ahí estamos bien optimizado viejita si te barras vamos a ver un final flash no vamos a ver el 50 del goku blackie tiene el sparking yo creo que va a intentar baitear ¿verdad? ajá vaya no se ha adivinado una lástima lo mato lo mato suficiente suficiente vámonos ese jiren por ahora muy buena para guagua asistencia tocando ahí pa 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 venga venga martilléalo martilléalo ajá no amigo y no puedes tocar eso es positivo la patada esa tío yo es que estoy viendo que no para de hacerla y el otro no toca tío imagino que será positivo no lo sé no soy main goku pero vamos que si quieres que te gane con el guagua amarillo yo me lo pongo 5 minutos y te gano que no se lo estoy diciendo al guagua se lo estoy diciendo al que esté viendo el vídeo toma ahí está ahí está cuidado eh guagua que viene ahora tu némesis el juanito viene juanito patada buscaba el aire aire le cae con el 5M y encontró premio encontró premio vale no tienes sparking adivina adivina por adelante ajá ajá buena defensa buena defensa pero no tan buena claro es el grab si hubiera sido el groppies si yo hubiera sido el janemba y el goku hubiera sido el groppie el groppie estaría saltando estaría con la palanquita para arriba toma shoryu muy buena bonito ahí estamos buen corner carrier lo va a dejar en la esquina cuatro barras abajo esparquea esparquea porque eso no te lo cubres uy que lástima era un 2H era un 2H buen combo la verdad no muy estirado muy estirado muy estirado tampoco tampoco te vengas arriba tampoco te vengas arriba uy mantenido ese vanish intentaba el aire aire toma aire aire se llama 2H si te barras lo va a hacer adivinar vámonos última jugada última jugada sí lo va a hacer adivinar lo va a hacer adivinar amigos esto lo decide todo 50-50 vámonos oh ni la sanso no adivinaste rompió el marcador el guaguita amigos pudo romper el marcador poniéndose uno a uno contra brave vámonos seguimos con el show a ver que tal a ver que tal vámonos toma claro que buscabas el tod claro que buscabas el tod yo también lo hubiera buscado yo también lo hubiera buscado la asistencia C será comenterita se comió enterita esa C del Goten tan molesta uy ha llegado bien lo ha tomizado guapo dónde vas vale opa mierda casi lo mata casi lo mata con ese segundo open tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado con los shoryu que el guagua no lo duda si lo tengo me lo tiro vale ahí está va a cambiar sí va a cambiar al blackie level 3 sí bueno bueno a ver yo me tiraba el sparking no lo dudaba sparking no vale adivinado voy quedando dónde vas drogado el otro ha dicho yo también puedo toma muy bonita optimización muy bonita optimización el jiren se va al hoyo pero entra el enano el enano del coño vamos allá asistencia conecta bien guagua ahora problemas lo va a dejar en la esquina aparte del daño que le va a hacer se cagó ala ala venga 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 sí sí refleta 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 que a esto le pasa como al hit no le puede reflectar no le puede reflectar está muerto cuidado ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? a ver estaba bien hecho estaba bien hecho pero muy estirado muy estirado una lástima una lástima has dejado viva al blackie has dejado viva al blackie has perdido tu oportunidad has perdido tu oportunidad buenísima el guaguita mira eso el enano de mierda se escapa se come la ráfaga de kiss y otra ráfaga y muerto entra el jiren va 7 barras sparking y full vida vamos a ver hasta donde puede llegar vámonos cuidado vaya 2h muy bonito ajá ajá madre mía como juega el neutro ok no hay level 3 quería sparkear quería castigar el sparking te vas a ir con el sparking te vas a ir con el sparking ¿a que te vas con el sparking? ¿a que te vas? 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 ¿eh? ¿o no? me debes un porro me debes un porro ya te lo digo jajajaja nah estaba todo perdido igualmente chicos dejad un buen like ha sido un combatardo ha sido un combatardo ha estado muy bien ha estado muy 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 bien lo dicho gente un poquito de apoyo al vídeo nos vemos muy pronto gracias gracias